¿Qué podrías ampliarnos de las detenciones del fin de semana, de estos tres nuevos detenidos? Sí, son tres detenidos que declararon no haber estado en el lugar, de lo cual se pudo corroborar que no era así, que estaban mintiendo y que fueron partícipes de las peleas. Así que son tres de apellido Ceja y el otro, no recuerdo bien, si no era Sánchez, creo. Así que nada, eso pasó hace dos días y con las declaraciones de los nuevos testigos que pudo juntar mis hermanos y nosotros ir a hablar, en el transcurso del día de hoy y de mañana a la mañana, calculo que va a haber mínimo seis detenidos más, que fueron partícipes de los golpes, de botellazos, etcétera, que le pegaron a mi hijo. ¿Estamos hablando, Daniel, de prácticamente 19 personas en total que lo corren, que lo golpean o que intervienen de alguna forma en el crimen de tu hijo? Sí, y va a haber más todavía, y va a haber más. Yo no quiero que quede claro que yo no quiero que quede nadie detenido, que no tenga nada que ver, pero cada uno que sale en los videos, esté haciendo o no, va a ser detenido para tomar la declaración, por no presentarse por cuenta propia. Así que nada, por suerte el fiscal está haciendo, me sorprende con la facilidad, la rapidez que está desarrollando todo esto, así que nada, más que agradecido, yo ahora estoy en la playa, miramos caras, sacamos fotos, hacemos muchas cosas para ver la gente que está vendiendo cosas en la playa, que quizás no sirva de nada, pero después cuando aparecen, tenemos 35 videos privados, los tenemos guardados con mis hermanos por si pasa algo, porque mi familia fue amenazada, así que tenemos muchas cosas en contra del municipio, de la costa y de la policía, que estuvieron mal, que actuaron mal, y lamentablemente por eso hoy en día mi hijo está muerto. Hablame un poco de esa situación, Daniel, ¿cómo los amenazaron? ¿Y tienen identificado a alguien? ¿Hicieron la denuncia? No, no, de eso me voy a encargar personalmente yo cuando mi hijo ya pueda descansar en paz, ya estuve hablando con otro abogado que no quiero nombrarlo porque es uno de los mejores de Argentina, en el caso mío lo charlé con él porque no quería entorpecer y sacar desde el centro lo que pasó con mi hijo, sino de esa gente que vino del municipio a amenazar a mi familia, tengo videos, tengo filmaciones, ampliaciones de la cara que fueron al domicilio de la mamá de mi hijo a amenazarla, siendo que en esta semana va a tener familia, y después que fueron a amenazar a los testigos, a los primeros testigos que declararon, también fueron amenazados, así que por suerte nos adelantamos sabiendo que podía llegar a pasar eso, así que tenemos todas las pruebas necesarias para demostrarles cómo se maneja la gente en el partido de la costa. O sea que la amenaza fue personal, fue gente a amenazarlos, ¿cómo fue la amenaza? ¿Qué les dijeron? ¿Que dejen de investigar? ¿Cuál fue la situación? De ese tema no quiero hablar, como te digo, yo lo único que quiero hablar es de lo que pasó con mi hijo, de eso cuando ya estén todos detenidos y pueda volver a mi casa porque no quiero volver a Santa Teresita, porque sé cómo soy, yo estoy en la localidad Marretulluda, algunas cuadras, pero sin salir a ningún lado, solamente le di a la playa para ver, para mirar, para charlar con los vendedores y todo eso, para ver si se enteran de algo o saben algo, me ayudaría. Pero más que nada que eso, después no sigo la causa, no hablo con el fiscal, en mi vida hablé con el fiscal, en mi vida hablé con Pierri, trato de que todo sea como tiene que ser, no me quiero meter, no quiero hacer ninguna cagada y después, bueno, dejar en claro lo del municipio y lo de los policías, que no voy a parar hasta destruirlo totalmente porque la corrupción que se maneja en el partido de la costa es increíble, lamentablemente tocaron a mi hijo, tocaron al padre más fuerte que hay y no voy a parar hasta que vayan presos todos y cada uno pague lo que tiene que pagar desde el lado que está. El municipio del lado que trae punteros políticos para trabajar en negro en la playa, quiero dejar en claro que nosotros, nuestra familia no tiene nada que ver, nunca tuvo nada que ver con el municipio, ni con la playa, ni con nada. No, 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 eso ha quedado claro, Daniel, y vos lo has aclarado desde un principio. Vuelvo a, sé que no querés hablar mucho más de esto, vuelvo a la investigación y a las detenciones del último fin de semana que fueron importantes y hay algo que es clave, que imagino que también el fiscal está buscando intensamente, que es el arma que se utilizó, Daniel. ¿Cómo puede haber desaparecido? Por lo que tenemos, lo último que pudimos averiguar, tenemos la cara y la foto de una chica, a la cual no voy a decir nombre, si está escuchando que se haga presente sola, porque la van a ir a buscar, la policía, la cual después de que salen de asesinar a mi hijo, el de remera blanca que sale con algo bajo la cintura, se lo pasa a esta chica y esta chica se va del lugar. Así que, nada, necesitamos encontrar a esa persona. Hay muchas cosas que lamentablemente no se pueden contar y hay que quedarse callados por el bien también de los testigos y no queremos salir del foco de la gente que hizo todo esto, porque empezó a las cuatro y media de la mañana y terminó con la vida de mi hijo a las siete de la mañana y nunca hubo un policía. Las cámaras de seguridad no registraron nada, siendo que tenemos el centro de monitoreo a 30 cuadras de donde fue el hecho. Y nada, impotencia y vergüenza me da pertenecer a un lugar donde está lleno de corruptos como Cástico.